¿Me oís bien? Yo hoy voy sin auriculares Sí, yo también No hace retorno ni nada Perfect Hola, muy buenas Y bienvenidos al episodio 65 De Murcianistas S.A. Ya estamos aquí con toda nuestra parafernalia Hemos vuelto a la ciudad Y aquí estamos Damos la bienvenida a todos los amigos que estáis ahí alrededor del chat Acaban de dar las 9 y un minuto Hemos ido ahí un poco Hemos apurado demasiado Le hemos puesto título a este episodio 65 Operación 15.000 Ojalá se quede corta la cosa Y sean más los abonados del Real Murcia Muchas cositas que contaros Hoy no vamos a tener invitados Porque precisamente hay mucho Mucho que contar Porque aquí tenemos la chuleta De hecho Cierre del mercado Mañana 31 es cuando se baja la persiana Y siguen llegando jugadores al Real Murcia De lo que vamos a hablar A lo largo de este programa El último hace Hace nada Que ahora nuestro experto en la materia Abo Miralles Que lo tengo al otro lado De la pantalla Pues nos contará cositas Vamos a hablar de esas De ese cierre de mercado De esas presentaciones Salchicheras Que está haciendo el Real Murcia En estos últimos tiempos Porque Todo lo bien que lo están haciendo En algunas cosas El tema Marketing Comunicación Y demás No lo están llevando muy allá Los nuevos Yannick Asaro Tomás Pina Y Víctor Rofino Son los últimos Que han llegado Vamos a hablar de sus arreglos Del estadio En el Enrique Roca Dentro Fuera O sea Se está quedando Una cosa Espectacular El tema de abonos Y alguna cosita más Y sobre todo también Como Vamos a hacer en esta Nueva etapa De murcianistas Vamos a hacer la previa La previa del partido Del Real Murcia En este caso Ante el Córdoba Uno de los equipos Más potentes De este Grupo Del Real Murcia Y que esperemos Que los tres puntos Aunque sea con sufrimiento Como el otro día Se queden aquí En casa Damos la bienvenida A todos los que estáis ahí Al lado de Al otro lado Viéndonos Sabemos que hoy es La bajada de la Virgen Que empieza la feria de Murcia Que mucha gente Que mucha gente Habrá aprovechado Para darse una Vueltecica Con toda la razón Pero os lleváis el móvil Y así A escondidas No os veis ahí De buen rollito Y esto es así Kevin Pierce Grito Muy buenas tardes Muy buenas Vicente Muy buenas Álvaro Soy Abo Ojo Que hay Ojo que hay gol El Enrique Roca José Borràs Que se suscribe Por nada más Y nada menos Que cuatro meses Acaba de hacer el póker Golazo El Enrique Roca De chilena Como marcaba Manolo En los tiempos Del catapultipo A vos miráis Es fácil Aquí abajo Se puede hacer Es muy fácil Por ahí Buscar ahí Le dais Y ya está Chachi Divertido Y para toda la familia A vos miráis Así nos animamos Así nos animamos Y seguimos haciendo Y oye Y en este otro lado Pues si te quieres anunciar Pues hablas con nosotros Y os tratamos bien Iremos allí A visitar Oye esas cositas Abo Muy buenas Bienvenido al episodio 65 Estamos en Murcia ya por fin Se puede Se nota ¿no? Si si Ya hemos Hemos tuneado un poquito Ahí el asunto Y te ha notado Envidia el Guiri Pues ahí Claro Guiri cada vez Tiene más camisetas ahí Va a tener que A pie de la casa Para ponerla Un día A ver si esto Se calma un poquito Nos vamos a ir A su Bien hay una cosa Muy chula Ahí en su casa Muy chula Con el escudo Del Real Murcia Llevaremos provisiones Para Para la ocasión Y Y tuneo Y haremos ahí Un algo de Pues eso Desde allí Bueno Vamos a empezar Por el Por este cierre del mercado Por estos fichajes Que acaban de llegar Hoy se han hecho dos El último hace Nada Ya sabéis Que Bueno Que Abo Es el El que cuenta Un poquito El historial Un poco De cada jugador Donde ha pasado Donde ha estado En fin Para ponernos un poquito Al día El último Como digo Es Víctor Rofino Llega cedido Del Valladolid Yo sinceramente Hubiera apostado Por un central De No sé De aquí Del Imperial Para ocupar Esa plaza De sus 23 Pero es que Aparte ha llegado El portero Yannick Asaro Y ayer Se hacía oficial La llegada Del centro Camplista Tomás Pina Fichajazo Un tío con Más de 300 partidos En primera Muy malo No tiene que ser Guiri ¿Qué te parece O qué te está pareciendo Este cierre De mercado? Si os digo La verdad Estoy deseando Que se cierre ya A mí Esta época Del año No me gusta Mucho Tanto cambio De jugador Ya saben Que a mí Me gusta Que la plantilla Se le hagan Unos cambios Tantos Por buenos Que sean No me gusta Porque necesita Mucho tiempo De adaptación Entre ellos Dicho eso Parece que Todo lo que está Llegando Son cosas De calidad Vamos a ver Cómo encaja Todo Unua Pero Realmente Cuando Cierra el mercado Doy un respiro Porque no es Algo Porque no es algo que Me Que me gusta No es un periodo A mí me gusta Cuando están jugando Pero todo esto De treji maneje De jugadores De fichaje A mí no me No me gusta mucho La verdad A ver Es Sí Sí que al final Es eso Al final Al principio del mercado Es verdad que Que si te ilusionas Porque suena un nombre Suena otro Dices tú A ver a quién fichamos Pero cuando ya Son los últimos días de agosto Llevan 20 fichajes Pues lo último que quieres Es seguir escuchando nombres Y escuchar ya Que uno es el mejor En tal entrenamiento Que el otro es el mejor En tal partido Y que tal y cual Se llevan De la mano Y que se pueden jugar Con los ojos cerrados juntos Pero también es cierto Que dando un repaso A los demás equipos Y también me lo ha refrescado En Twitter Que lo ha puesto Fanreal Murcia A la cuenta Que la verdad Es que es una cuenta De la leche El Murcia No es el que más fichajes Ha hecho No Aunque sea difícil Pues está ahí El Granada por ejemplo El Granada B Para ser un filial Más de 10 fichajes Ya son fichajes El Córdoba Creo que lleva Unos 12-13 fichajes También El Ibiza Cambió al equipo entero Creo que han sido 23 fichajes Málaga también También ha hecho 11-12 fichajes Me refiero Que al final El Murcia No es el único Que tiene Ese hándicap Por así decirlo O sea que es algo Que al final Mal de todo Consuelo el tonto Pero es algo Que también Puede jugar Con esa baza Y respecto a los fichajes Pues Tomás Pina Como salga bien Va a ser El Pedro León De este año Pero como salga mal Pues será el Miku De este año Que es O una cosa o la otra El Yin y el Yang Amigos Bueno como veis Estoy aquí A los matos De la nave del misterio Y de vez en cuando Voy a contar Lo que nos dice La gente Dice Bueno hay muchos Que nos han deseado Buenas noches A todos AGR860 Exacto Piensa lo mismo Exactamente lo mismo Que Kevin Y Muñoz 0211 Desde los buenos futbolistas No necesitan adaptación Se plantea por parte del misterio Hacer fútbol sencillo Y práctico No necesitan adaptación Pero si necesitan El saber Unos sistemas Y esto Pues lo mismo Puede tardar Una semana Que seis Así es que Pues nada Hay que tener paciencia El otro día El Real no jugó bien Pero lo importante Es Claro Si tienes arriba Calidad Pues termina Saliendo esa calidad Si tienes gol El gol aparece Tarde o temprano O más veces Antes que después Pues aparece El de los goles Y se gana un partido Uno o dos No fue un partido bueno No Pero Los tres puntos a la saca Y el Real Murcia Pues primera victoria Pues En el bolsillo Y a pensar en el siguiente Que Que nosotros Que el Córdoba Otro equipo Que se ha reforzado Pues bastante bien Y es otro de los equipos Punteros Que va a estar arriba Que algunos se pensarán Bueno Partido que va a ser sábado Luego hablaremos un ratito Sobre Sobre este rival Sobre los jugadores A seguir Y a tener en cuenta Y Partido como digo El sábado En En el estadio Enrique Roca Que espero que haya una buena etapa Muchos irán a la playa Otros dirán que Lo mismo como llueve No van Y otros irán a Mojaca Porque Ya tienen el viaje planificado De hace Mes y medio Nos dicen JMQ Toril vuelve Y también nos cuenta José Alfonso López Que lo bueno con plantilla nueva Es adaptarlos Con victorias Opiniones para Para todos los gustos 22 fichajes ¿Son 22? 22 No 22 o 23 22 contando a conejero Pero así son 22 Sí, sí O sea que Quedó 21 De los mismos 21 Lo mismo Algunos se van también Que suenan varios nombres Porque ahora mismo Nos siguen sobrando Jugadores Hace unos días Se marchaba El ídolo De Alicante ¿No? Digo Alberto Pablo Ganet Se ha marchado también Iván Casado Que ha sido fichado Por el Por la Unión Atlético Que ha ascendido Esta temporada Segunda Federación Él no quería marcharse Muy lejos de aquí Es que se vive muy bien Aquí se vive bien Joder Vive bien aquí ¿Para qué te vas a ir? Están encontrando Comodo fácil Los jugadores Que se están marchando No eran tan malos jugadores La limpieza ha sido bestial Y van a quedar Poquitos Poquitos Ya hablábamos La semana pasada De hecho Yo creo que Los cuatro Que jugaron de inicio El otro día Son los cuatro Que seguramente Se van a quedar Esta temporada Pedro León Dani Vega Julio Gracia Y Alberto González Yo creo que Estos cuatro Se van a quedar aquí Este curso Aunque Digo aunque Porque de aquí a mañana Lo mismo pasa cualquier cosa Pues ¿Quién sabe? Lo mismo tenemos Alguna sorpresa Dentro de De estos cuatro Jugadores Por eso Por eso Digo Vicente Mejor a ver si Acaba ya Toda esta locura Del mercado Porque a mí Es que Que empieza A rodar el balón Ya Que ha echado Que ha echado Ya a rodar Pero que termina Todo este follón Además Solo nos dan Un par de meses De descanso Y luego empiezan Otra vez De hecho Se acaba todo Ya solo hablamos De fútbol Fútbol Y la plantilla Y qué malo es uno Y qué malo es el otro No, qué bueno Y en diciembre Otra vez a calentarnos La cabeza Porque en enero Empieza otro mercado Además Pasa además Todos los años El último día Se apura Jugadores Que llegan Jugadores Que se marchan Y es que Y es que Realmente Es ahí Donde vamos a ver El proyecto Yo entiendo Que ahora La revolución De hacer Veintitantos fichajes Será Cuando viene Enero A ver A ver Cuántos son Porque si son Más de dos Ya estamos Con Con lo de siempre Y espero que no Espero que no Sí Nos dice Quique BL Es cierto Que son muchísimos Jugadores nuevos Munoa lo sabía Al venir Y seguro que Encuentra La mejor Argamasas Para que cojan Automatismos Prontos Eso es lo que Todos queremos Y nos pregunta Maica 5 ¿Qué pasa Con las salidas? Porque Hablaba Javier Recio Que no quería Restindir A los jugadores Que prefería Buscarles A Comodo Y ahí está Todo un poquito Parado Se habla de que Armando podría irse A la Orihuela Que será un destino También cercano Para el de Santiago Izaraiche Y alguno más Puede encontrar Salidas Porque nos siguen Sobrando jugadores Se habla también De que Hugo Sanz El lateral fichado También este verano Podría salir Del club El tema De Julio Gracia Que se hablaba Que podía salir Que no podía salir En un principio Querían renovarlo Después no querían Renovarlo Y ahí están Ese tira y afloja Cobrando menos Que otros Que han sido Fichados En su demarcación Y en otras Demarcaciones Y ahí Por eso Venía el cabreo De Julio Lógicamente Quería Cobrar Viendo el rendimiento Que ha tenido El jugador Se lo ha ganado En el terreno De juego Y más Teniendo en cuenta Que le queda Un año De contrato Lo de Hugo Sanz Depende de él Supuestamente Depende de Si le ha llegado Una oferta Del ar entero Según Han dicho Si ha sido En la SER O no sé En qué medio Él Se supone Que está buscando Primera federación Y ya pues Depende de si le apetece O no Si se ve mejor Aquí o allí Y luego Lo que me resulta Muy curioso Es lo de Morais Que se haya apostado Fuerte por un jugador De la segunda división Portuguesa Que Apenas conoce Cualquiera Que le gusta el fútbol Por encima Y que al final Te ha salido regular Que yo creo que al final Es lo que todos pensábamos Si Pero bueno Viendo en un par de partidos Se veía que Que le faltaba un poquito Y luego a lo mejor Es un Como un melón Cuando lo abre Luego a lo mejor Eclosiona Y es un jugón Si Pero bueno Es cierto Mejor rectificar ahora Que no quedártelo Y comértelo Media temporada Sin hacer nada Ahora que supuestamente Felipe Moreno Hace el esfuerzo económico Que necesita Javier Recio Pero bueno Eso también lo veremos En la transparencia Creo que es en octubre Cuando la va Cuando la va a Javier Recio Fichaor No limpio pescado ¿No? O no En temas salidas Nos dice JM Cuti 1989 Gallego Armando Moraes Romera Y Hugo Sanz Se acepta Romera Oye Y Gallego Gallego No dicen Que Lendense Eso he leído Yo también Pero Sería Me imagino Que sería Para No sé Lo mismo Solo que en el primer equipo Hay que decir Que Antonio Gallego Es un gran portero Lo que pasa Que aquí Por lo que sea No han terminado De dar Pero si es que Lo de Yo creo que Para ser Suplente Si yo Depende a Casaro Me quedo Sinceramente Si si Ya sabéis Que Bueno El tema De los Finchajes De los porteros Ahora hay tres Que daría En este caso Manu García Iker Piedra Y el recién Fichado Que Gianni Casaro Que también ha estado Tirando así De historial Es de los que le gusta Tanto A A A A A A A A Equipo Por año Prácticamente Si Le gusta mucho A él Le gusta la región Y pasado Ucam Y Claro También Si si Ha estado aquí En la región Viene del Villarreal B De disputar sus Primeras temporadas En el fútbol Profesional Ah Villarreal B Si si Es joven 31 años Va por la cuarta Que me dices 31 años Y jugando En el Villarreal B De los que hablamos Muchas veces De esos jugadores Veteranos Que fichan En algunos Filiales Como es Mismamente Villarreal Es uno De los que suelen Fichar A jugadores De cierta edad Para su filial Sobre todo Cuando ha tocado La segunda división No No La primera vez Y no que sean Jugadores De 24 25 Que están ahí Cerca de De los 23 Tacos Gente De 29 30 Suele Suelen fichar Para Para Es que Con 31 Tacos Estás peinando Ganas Ya Hostia Es que De acuerdo Cuando un jugador Tiene Yo creo que Cuando un jugador Tiene 23 24 Ya es mayor Cinco Para un filial Si 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 Pero Como pueden fichar A cualquiera Por cierto Nos dice JM Cuti Dice Echando Lo sacamos De ahí Es verdad Echando Venía del Villarreal De la cantera Del Villarreal Sin mal No recuerdo También Algunos dicen Que tendría que estar Prohibido Jugar Con mayores Sub-23 En un filial Echa la ley Pero 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 Realmente Debe de ser Una liga de filiales Donde Donde Hasta los Hasta los 22 años Y ya está Si no eres futbolista A los 22 Que ha dado el salto Oye A jugar Por ahí Buscar tu nivel Si 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 Es que Es lo lógico Yo creo que Ninguna liga potente Europea Tiene Afiliares Compitiendo Con Con El resto de equipos Porque Yo creo que en Alemania Si En Alemania En Alemania Bueno En Italia No Está la liga primavera En Inglaterra Tampoco En Francia Creo que Tampoco Es que Es que en Inglaterra No se concibe Que 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 Pueden jugar En el mismo Pirámide Que su equipo Si No No se concibe Como se puede hacer Traspaso Cada semana Si semana No Supongo que hay reglas Sobre eso Cuantos partidos Pueden jugar Cuantos no Es como tener Como tener Un equipo grande Que te cede un jugador Cada tres semanas Cuando no lo requiere Si Si Dicen que J.M. Kuti Que está En todo En Alemania Creo que hay un límite De división Que no pueden superar O sea Me imagino Que será Tercera O cuarta División Donde ya A partir de ahí No hay nada Que arrascar Le estaba Le estaba Explicando a Dani El inglés Que vino El otro día Que el pobre Ha sufrido El apagón Del sistema De control aéreo No se ha podido O qué No, no Está todavía En Alicante Cuatro días De retraso No lo han podido Poner en otro vuelo El pobrecito Se quiere Hasta el domingo Ya se lo he dicho Total Quedan tres días Sí Me he perdido Donde iba Sobre los filiales ¿No? Sí Que le hablabas A tu amigo Dani Sí Será mentira Lo que iba a decir Ahora te vendrá Seguramente No sería tan importante Exactamente Nos dice Pablo Ah, no Era porque Yo le estaba comentando Camino a Granada Que una vez Yo me acuerdo En los años 80 Creo que el Castilla O sea El Madrid B Llegó a jugar En la Copa de Europa Y jugó con el West Ham Y me decía Pero cómo Cómo puede llegar El Castilla A estar en En la Copa Ganó la Copa No, no Quedó finalista Quedó segundo Pero jugó la final Con el Madrid O Jugó la final contra el Madrid Que ganó el Madrid De goleada Y eso lo sé Porque Pérez García Que en paz descanse No pudo Me decía No pude jugar Ni con uno Ni con otro Porque como había jugado Con los dos No podía jugar Ni con uno Ni con otro Y no pudo jugar En esa Así es que tengo Me decía Tengo La mayoría de campeón Y de subcampeón Del mismo año O sea Seguramente O no Ese Castilla Ese Castilla Sí O lo mismo Es otro El que lo sepa Pues quien nos lo cuente Nos dice Pablo Y no Y no podían Hacer un cambio De un jugador Por el del Castilla Ponerlo en el Madrid En la segunda parte No sé Igualar la cosa Un poco Y hubiéramos A los Madrid-Castilla En el Camp Nou Dice Pablo Rocco Que la Copa Tropi Sí Se puede enfrentar A un filial Y nos dicen Maika Si la gente Está esperando Un último fichaje Que como lo vemos Pues yo creo Que Javier Recio Va a ir ¿Quién nos trae? ¿Quién nos falta? Eden Hazard Está sin equipo ¿No? Sí Eso dice Opedir Sí Veremos a ver Yo creo que va a traer a alguien Conociéndolo Va a traer a alguien Y ya va a cerrar Porque yo creo Que una ficha suelta No va a dejar Vamos Creo yo También es cierto Que no creo que fiche Por fichar Pero vamos Veremos a ver Mañana saldremos de dudas A ver a qué hora Nos sorprende Con ellos Y el tema de las salidas Pues también Habría que agilizar Un poquito El tema Porque ahí Se hablaba también Que Dani Romera Se podía ir al Ceuta En fin Seguro Dani Romera Va a tener cartel Sí o sí En primera federación Yo creo que es un jugador Que podría aportar bastante En este Real Murcia Lo que sí está siendo Cutres al Chichero Son las presentaciones Porque A los jugadores Dicen Bueno A nosotros no Porque a nosotros No nos avisan Ni quieren saber nada De nosotros De cuando se presenta Un jugador o no Pues Dicen a una hora Y luego pues a lo mejor Tardan una hora más De lo previsto Es tan fácil Yo creo que Porque hay gente Que dice Salen del entrenamiento No saben cuándo salen No es tan fácil Como decirlo Es decir Cuando termine el entrenamiento Que será Sobre tal hora Se presentarán A los jugadores Y tú ya pues dices Pues bueno Yo sé que Entre una hora y otra Seguramente se presenten Pero no estoy O hacer un cálculo Si tú crees Que el entrenamiento Empieza a las 10 Y que no va a terminar A las 12 Pues decir Mira la presentación A las 12 y media Dar un margen ahí Pues un poco más amplio Pero Me parece De tener muy poco controlado Todo eso ¿No? Porque la gente Que va a cubrir Esa rueda de prensa Al igual que no ha sido Ninguno presentado Digamos En sociedad Por así decirlo A la afición Yo creo que no hay Ninguno que hayan presentado Con la afición delante No Pero es que Es una cosa Un poco extraña ¿No? Porque no es No es un hecho único Que el otro día 45 minutos de retraso Es que Es que siempre Hay que hay Algún evento Siempre hay un algo Es que nunca Yo de acuerdo 5, 10, 15 minutos Pero 45 Pero La verdad Que me quiten el rato De cachondeo En los comentarios De en el YouTube Porque era un cachondeo bueno Muy bien El otro día El otro día Con Cuando se Retrasó 45 minutos El chat de YouTube Con el tema Armando Era eso Una risa Pero vamos Una risa Una risa continua Pero Hay que Hay que mejorarlo un poco Quédense 10 minutos De comentarios Y ya Presente Sí Pero 45 Exageradísimo Tenemos cosas que hacer Pues sí Os con El 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 Twitter Perdón No se llama X Que te hacen Abo En la foto Que has puesto Del nuevo fechaje Del Real Murcia Es verdad Que se parece ¿Os acordáis De aquel juvenil Que decían Que tenía 18 años Que jugaba en la Lachio Hace Unos cuantos años Este que tenemos 21 años Parece que los cumplió Hace Lo mismo 8 O 10 O sea que Por lo menos En esas fotos Que estamos viendo Del chaval Más temas Hablamos de Hemos hablado De un poquito Vamos a hablar un poquito Más de estos fichajes ¿Creéis que era necesario La ficha La ficha De un nuevo portero Tener 3 porteros En plantilla Jugar con eso En este En este apartado Vamos a hablar también De Tomás Pina Que me parece Un grandísimo fichaje Como hemos dicho Si está en condiciones Como habéis dicho Puede ser un Pedro León O si está malamente Puede ser un Otro Miku Y Y de Rofino Que bueno La verdad que poco Puedo comentar sobre Sobre ello Vamos con el tema Porteros ¿Creéis necesario Un tercer portero? Yo no Yo no Pero Pero ahí Yo creo que entra ya El tema Monúa Y sobre todo El Inovine Que yo creo que Al final Más experiencia Y más sabiduría En ese tema Es imposible Que tenga nadie Yo creo que es El Entrenador Que hay en el cuerpo técnico Del Murcia En el que Vamos Daría Pondría la mano El cuello La cabeza O lo que haga falta Entonces yo En los temas porteros No Mi opinión Mi opinión es que No sería necesario Tres porteros Pero si los hay Es por Es por algo No es por No es por algo Pero no es que No es que son Dos porteros Es que no tenemos Imperial No tenemos bases No tenemos porteros Será por porteros Oye Hay que también Si tienes la mala suerte De tener dos lesiones Pues hay que dar oportunidades Por eso están ahí Yo creo que Un poco excesivo Sobre todo Cuando ves el trato Que están haciendo Gallego también Igual que el año pasado Es que no Ese trato No No me gusta No me gusta Yo creo que Con dos porteros Está bien Y si tienes que tirar Del filial Oye Tiras del filial Sí Y hay que recordar Que si un jugador Se lesiona Por bastante tiempo Tienes la opción De volver a fichar O sea que Yo tres porteros Quizás tampoco Tendría 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 Uno potente Bueno En el En el imperial Un chaval Con garantías Y Yo creo que Que lo hay Y desde luego Yo no hubiera Fichado Otro portero Es otra ficha Más No No computan El tema Fichas Para que la gente Se haga una idea En vez de 22 Pueden haber 23 Si hay tres porteros Y Y yo tampoco Ficharía Ese tercer portero No sé Yo Pero bueno Yo no soy El entrenador Yo no soy El que ficha Ni soy El presi Yo solo soy El que presenta Murcianistas S.A. Con los colegas Y estamos opinando Ya está Estamos opinando Exactamente No vamos a equivocarnos Imagínate Que se lesionan Los dos Los dos Y el desfile Pues le llamamos a Reinke Que vive aquí en la manga Y se mete A jugar unas pachanquitas Y demás Que bueno Que el tema portería Hay opinión Para todos los gustos También hablan De que mañana Se va a solucionar El tema de las salidas No me queda otra Siempre se puede quedar El jugador aquí Y luego Restindirlo Y como está sin equipo Puede buscar acomodo Pero O tienen ya algo apalabrado O O no sé yo Porque claro Apurar hasta el último día Para irte a otro A otro club Pues eso O lo tienen ya apalabrado O difícil El tema El tema de colocarte Yo que sé Si piensas que vas a estar En un equipo más puntero O en otro Puede ser que tú Quieras ir O que te hayan tanteado De un club Y luego Tenga ya la plantilla Cerrada a estas alturas Que puede ser el caso Y además El factor A favor De este año Con ese tema Es que Javier Recio No le pasa Lo que digamos Manolo Molina Que al final Manolo Molina Le dabas un pan Y te daba Se lo convertía En 30 filetes De ternera Este Recio Si tiene la potestad De poder despedir Como él ha dicho Ya comentado En varias ocasiones Que él si Si tiene que hacerlo Lo hará Entonces yo creo Que al final Ahora mismo Es un tira Y afloja Entre los jugadores Que deben marcharse Y el club Sobre todo Con tema Armando Tema Gallego Seguramente Moray No sé cómo irá la cosa Pero los que más Se están estancando Como se puede ver Durante todo el verano Que ya va un mes Armando y Gallego Pero bueno Yo creo Yo creo que Perdón Es hasta Hasta cierto punto Lógico Que están tardando Cuando ven Que hay pajera abierta Que Que Parece que Época Manolo Molina Tú acabas de decir Tenía siempre La esposa Económica Puesto Ahora parece que no hay Entonces es lógico Que los jugadores digan Ah sí Pues ahora Lo que le ha pasado A Julio Gracia Lo que tengo pactado Si hay dinero Para fichar Hay dinero Para rescindirme El contrato Y eso es así Ojito este apunte Que nos Que nos da JM Guti Dice ojito Que no será lo mismo Despedir a alguien Mañana Que puede jugar En cualquier equipo Que he pasado mañana Puede fichar Pero no puede jugar Hasta enero Claro Sí sí Exactamente Tú puedes fichar A jugadores Que no estén con O sea Que no tengan equipo Que estén libres Mismamente Yo que sé Que lo hayan despedido Hoy o ayer O que haya rescindido En cualquier club O que lleve Desde la temporada pasada Del 31 Sin contrato Y luego Los jugadores Que se despidan Dice Antonio Jesús 97 Los jugadores Que se despidan A partir del 2 de septiembre No pueden jugar En primera federación Pero sí que lo pueden hacer En segunda federación Es otra Otra categoría Y ahí pues Pues a lo mejor Pueden tener Algunos Pues acomodos Y también nos dice José Mirier Dice Armando tiene ofertas Pero quiere que lo despidan Me imagino que dirá Vale ¿Tú quieres que nos siga? Pues dame lo mío Y ahí estará Ese tiralla floja Está en su derecho De Decidir Lo que quiere hacer Es lo que tiene firmado Y es lo que le ofrecieron En su momento Sí Es lo que haríamos Cualquiera de nosotros Con una empresa Atención Que tenemos Gol En el Enrique Roca Miguel Ángel Vamos a ver si aparece Porque es que a veces No sale Nuestra La mascota bailona Pero luego no nos sale Donde debería salir Que es aquí en las notificaciones Luego nos llega cuando Cuando le da la gana Esto Pero nada Miguel Ángel Muchas gracias por Unirte A nuestro A nuestro programa Golazo Golazo En el Enrique Roca Llevamos todos goles En esta Jornada En este episodio 65 Gracias Gracias a todos los que estáis Y nos echáis un cable Vamos a pasar un poco Vamos a cambiar ya Porque yo creo que el tema Fichajes Salidas y demás Lo hemos trillado bastante Hablamos de los arreglos del estadio Antes de que Pronto Porque ahora que están arreglándolo Vamos a esperar a que acaben todo Para darnos una vuelta A ver como ha quedado Porque hace unos meses Nos fuimos de excursión Y vimos que Bueno Que aquello estaba de De aquella manera Nos dijeron De hecho tuvimos aquí Al concejal de De deportes A A A Pedro García Rex Diciendo que bueno Que Todo eso llevaba un tiempo Que lo tenían planificado Bueno pues Había esa planificación Y ahora Lo han rematado Con el Nuevo gobierno Y están llamándonos a la obra Porque hemos visto fotos Hemos visto vídeos O sea Que están ahí Como se puede decir Y se suele decir Pico pala Arreglando todos los aledaños De Del estadio Con los adoquines Estos que estaban sueltos Y demás Y ya le dieron Un lavadito de cara Hace no mucho Y ahora pues parece Que se han puesto las pilas Pues para Dejar en condiciones En los alrededores Del estadio Que estaban Lamentables Y también quiero hablar De lo que se Está haciendo dentro Del Del Enrique Roca Que también Se le está dando Un lavado de cara Espectacular El otro día Nos decía uno Que por qué no hacían Los banquillos En fosos Pues hay que responderle Que en fosos Ya no dejan hacer O sea que Pues para evitar Que alguno Vaya corriendo Se caiga Y se reviente Mayormente Al igual que Tampoco están Permitidos Los fosos Como antiguamente En los bordes De los De los Terrenos de juego Que más de una A veces hemos visto Algunos caerse Supongo que los banquillos Van a ser del mismo tipo ¿No? O los mismos Más modernos Del mismo tipo Porque Estaban poniendo Fotos hoy De poniendo Las nuevas porterías Tipo caja Que no sé Lo que es Pero Había de fondo De esas cuadradas Con la red En forma cuadrada Tipo sudamericano Que no Que no La red no suele Vibrar mucho Se queda El balón Vaya A mí con que me gusta Que la red Recoge el balón Y lo frene Así Pues bueno Oye Que están haciendo Muchas cosas Yo tuve la suerte De estar dentro Del estadio El otro día Con la visita Del abonado inglés Y la verdad Es que Ese día Eso fue el lunes Yo creo que Desde el lunes Han hecho Muchísimas cosas más Y Va a estar Nos vamos a dar Un Un gusto De ver Un estadio Un poco Renovado Que el terreno De juego Se ve Bastante bien Siendo tapetes Y tal Se veían las juntas Pero estaban ahí Un equipo De personas Nosotros contamos Diez 11 personas Trabajando A destajo A destajo En el césped Y yo he visto ahí Yo he visto ahí Al pobre de Camilo Que era el jardinero He visto trabajar ahí solo Y algún voluntario Entre los que me incluyo A ayudarles Con poner cosas Con Es que Da gusto ver Que estas cosas Se toman en serio Y aunque sea Recién puesto Yo creo que Vamos a estar Con el césped En mejor condición Que hemos visto En septiembre Desde hace Muchos años Se puede levantar Un poquito Pero como césped Está espectacular Y habían dudas Sobre eso Pero claro Viendo la empresa Que está detrás Montando todo Lo que han montado Y mira que han levantado Para hacerle drenaje Para hacerle Un montón de cosas Claro Si curras con 10 o 20 personas Pues Esto va rápido Y ahora el césped No es como Hace 20 o 30 años Que ponía Había que plantarlo Para que saliera El solecito Ahora vienen ya Los césped buenos Y demás Y se compactan Se ponen en condiciones Y a seguir Y es que el estadio El de Enrique Roca Cuando se inauguró El césped Que había Era césped plantado De toda la vida Recuerdo haber entrado A verlo Cuando estaba Prácticamente finalizado Ya lo habían plantado El césped Y estaba aquello Muy blandico Y al final Lo que pasó Es que el césped No estaba todavía Para pisarlo Se hizo aquel partido Internacional Es España-Argentina Y bueno Pues lo que son las cosas Se levantó Se levantó Algunos se lesionó Y incluso algunas zonas Que como no Tenía el color chachi Le dieron ahí Un poco de De una cápica De pintura Para que quedara verde Por lo sé Porque luego Algunos sacaban Con las botas Mira Están verdes Tienen pintura Y era Efectivamente La verdad es que Este año No va a haber Excusas Con el terreno En el juego Yo creo que Va a estar muy bien Va a estar muy bien Y estaban Empezando a poner Lo que son Los paneles De publicidad Estaban poniendo Césped artificial Que va en la parte Que han puesto Hormigón Oye La publi Va a ser Decía Felipe Moreno Que iban a poner La publi Con led Para poder Ir metiéndole Más Más cosas Porque ya no Eso quiere decir El tema de publicidad Al Real Murcia Estos últimos tiempos Se ha movido muy bien Y ha cubierto Todo el espacio Publicitario Cada vez hay más Empresas que quieren Pues estar vinculadas Al club Al Real Murcia A ver si alguna se anima Y quiere vincularse A murcianistas S.A. Le dan con una chuchón Ya de aquí Nosotros queremos Meter la cuñica Y por ahí En ese lado Sí Si todo esto Estaban también El lunes Habían Dos equipos Con mangueras Limpiando los asientos Y hoy vemos Que han salido Con las botellas de gas A calentar el plástico Para que se ponga Es que Eso Eso a mí Me da un subidón Que realmente Están cuidando Detalles Y los detalles Son importantes A veces Y esos detallicos Yo creo que Como murcianistas Podemos Tenemos un campo Prácticamente nuevo Pero ha estado En declive Muchos años Tenemos que empezar El estadio Es que El lunes Entro ahí Después de unos meses Y ves lo que están haciendo Y oye Empiezas a sentirte Orgulloso De lo que tenemos Y si el equipo Medio acompaña Lo que no acabo de entender Es que A lo mejor Es que nosotros Vivimos en nuestra Burbuja De murcianistas Ojo Perdona Gaby Puchegrana Acaba de marcar Un gol Enrique Roca Ojito Que es el Tercero Que se suscribe En Gracias 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 Lo que quiero decir Es que Nosotros Dentro de Twitter O X O como quieran llamarlo Vivimos en Una burbuja De murcianistas Que somos Como De los 11.000 Y No Acaba de entender Con Todas estas Buenas noticias Que salen Que Los fichajes Que Me guste o no Que sean Tantísimos De buenos jugadores Contrastados Que se está Arreglando el estadio Que se paga Hacienda Que Me gustaría Entender De la gente Que Que compró Entradas A un euro A cinco euros Para llenar el estadio A ver quién se ha hecho abonado Que precisamente Es lo que le frena Para abonarse en masa Que Que es lo que No está haciendo el club Porque A mi A mi parecer Está haciendo Todo Para que Este año Y es que además A lo mejor Ya te digo Es la burbuja En la que estoy Aunque sea Primera federación Joder Va a ser un año Yo creo que Divertidísimo Nos vamos a divertir Mientras que Cuando subes A primera A lo mejor No te va Te va a divertir Bien poco Muy poco Vas a ganar Tres, cuatro partidos Bueno A lo mejor Alguna vez Eso cambia Pero Eso cambia Porque las últimas veces Es un Padecer y un sufrir Ahí necesario Es que Es eso Y yo creo que Felipe tiene que estar Felipe Moreno Tiene que estar un poco Oye Él va adelante Con su plan Se nota Que nota Que hay dirección De movimiento Y que Chachos Subense al carro Ya Joder ¿Para qué vais a esperar? Porque ahora Es lo divertido Ahora El viaje El viaje Sentirse parte de esto Y además Dijo una cosa En la entrevista En la verdad Dice Sí que va a haber Descuentos Para los abonados De este año Dijo la temporada Que viene Yo si fuera él Hubiese ido mucho más lejos No, no El que no es abonado Este año Que no espere descuento El que es abonado Este año Cuando El dinero ingresado Por los abonos Es súper importante Que no hay ingresos Por televisión En segunda No es tan importante En primera Ni te cuento Es ahora Cuando es importante El dinero Del abonado Sí Fili frena Esa gente Fíjate Este año Para pasarlo muy bien Apuesta por la emulcia Apuesta Fíjate en esos repartos Por el tema televisivo Si en España Por ejemplo Fuera como Como en Inglaterra Un equipo Como el Rayton Que es un equipo ¿No? Medio pelo Liri Ahí en la Premier Es un equipo Bueno Oye Que claro Es que Es que claro Los equipos Que pedimos pelo En Inglaterra Es que Claro Pero 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 Es que hay tantos Tú ves la championship Tú ves segunda Y Que bárbaro Sí Que bárbaro Aquí El apoyo A los equipos De la ciudad De uno Está muy arraigado Eso Cosa que aquí Sobre todo Bueno Sobre todo En toda España Pero eso también Es culpa Por así decirlo Entre comillas Porque Anquilo vender Siempre esa rivalidad Barça-Madrid En todos los medios Nacionales Los críos Desde pequeños Solo hay Barça-Madrid Madrid-Barça Un poquito Esta batalla Es muy estéril Y es algo Que parece Que no hay Otros equipos Y eso Yo creo Que es Lo peor Que le puede pasar Al fútbol Español Porque Sí Son dos gigantes Llegan a Europa Son gigantes Y Pero Digamos Que dejas Que tu propia Competición Vaya perdiendo Importancia De vez en cuando Por lo que sea Sale El Sevilla Ganando Competición Europea Y demás Pero ¿Qué dices tú? El Sevilla A lo mejor Tiene 200 millones Y está jugando Contra equipos Que tienen 500 Están dos jornadas Para ser clave En casa Van a ser muy importantes Para un Mini arreón Antes de Antes de que llegue Octubre Porque además Está la feria Está el inicio De la universidad Que son los chavales Los que más Tienen que Sufrir ese arreón Yo creo que Haciendo jornadas Buenas y chulas Va a subir Considerablemente El número de abonados Pero Ya lo dije antes Del propio Granada Que son De estos primeros partidos Al final La gente viene de la playa Los chavales Que siguen Viviendo con sus padres Y viven de ellos No tienen dinero O van a estar en la playa Y han preferido Bastarse en dinero De fiesta Pero ahora llega septiembre Y la cosa yo creo Que cambia Se va tu amigo A la nueva condomina Tú no puedes ir Porque no tienes carnet Encima ves Que gana Ves que se lo ha pasado Súper bien Ves Instagram Ves Twitter O ves la X Y todas esas cosas Y yo creo que eso hace Pero eso Yo creo que El que Yo creo que Ese personaje Me cuesta Pensar que existe Aquel que dice Bueno Si empieza ganando Me hago a uno Pero vamos a ver ¿Eres de tu equipo O no eres? Sí Si yo pienso Hay gente así Solo en lo bueno Entonces eres un aficionado Pésimo Pésimo De estos que van Solo caza espectáculos Para que nos entendamos todos Pues nos dice Maika5 Si sabéis algún canal Algún sitio Donde se pueda ver La segunda federación Pues yo me imagino No sé si la misma Que va a ofrecer la primera Tendrá un apartado Para Para la segunda federación O de momento No ha salido nada Solo fútbol Sala de la primera federación Me parece que La de La de primera federación Me parece que solo lleva Competición No sé si salió a concurso La segunda federación Y la tercera Pero De momento nada Es una pena Porque yo me abonaría Para ver si el UCAM No sube otra vez Hay alguno metido ahí En el pozo Ojito a Muy competitiva Estas categorías Son categorías Pozos Y es muy complicado Salir de todas ellas Nos dice José Pero Pero Están todos cogidos No quedan del partido Pero Pero que sea Además Aquí Aquí estas categorías Siempre Es un pozo Es esta A mí me parece Primera federación Súper divertido Vestia año La división Que juega el Bucía A mí es como Una segunda división Es que Menudos equipos Va a tener El Murcia Menudos rivales Va a tener Para poder salir ¿Cuántos van a venir De Córdoba? Yo espero que 1500 O No sé Una cosa como Nosotros llevamos a Granada Luego se va Porque nosotros Estamos muy locos Somos muy locos Lo dice la canción Dicen que estamos Locos de la cabeza Por cierto La gente en Granada Qué ambientazo Aunque contra un filial Y no había prácticamente Nadie en el estadio Me duele la espalda De tanto abrazo De gol murcianista Fue De verdad Después de pasar el verano Un baño de murcianismo Ahí Ve tantos amigos Que son de Murcia Todo el mundo ilusionado Oye Nuestro club Va a algún lugar Yo creo que es para arriba Tenemos todos Tenemos todos Tenemos todos Ahora ¿Por qué no se De hecho Que fueron Mil Más de mil ¿No? 1200 1500 Yo creo que más Yo creo que 1500 Es que claro Yo veo las fotos Y bueno Las imágenes Y demás Y parecían muchísimos Además exacto No lo pueden decir Porque no era La entrada A ver La federación A ver lo que dice Sí Porque no picaban No picaban la entrada Tenían su código Y tal No era Oye ¿Vendieron entradas allí Al final o no? Eso Esa edad Todo lo desconozco Como estuviste por ahí De gira Sí Desconozco Si vendieron Pero no Pero nadie se quedó fuera Había gente del Murcia En la grada En la En la tribuna también No Sí Había Muy buen número Muy buen Sí Sí Oye Nos dicen en el chat Una conspiración Aquí Tanto nos Jesús Dice El año pasado Éramos 10.000 abonados Al comenzar septiembre Contando los 2.000 carnes Que regalaron a Cantere Y colaboradores Que este año No se han contado Me parece Muchos carnes de regano Sumamos más de 1.000 Abonados Hasta el fin de campaña Da la sensación De que mínimo 12.500 513.000 abonados Hacemos En esta Dice Todo ello Sin sumar Esos 2.000 Que se sumaron La campaña pasada Si se llegan a sumar Llegaremos A los 15.000 Bueno Yo creo que 15.000 Sería una cifra Mínima Vamos Es lo que nos gustaría Por eso se llama hoy Operación 15.000 Está Operación Camarón Y tenemos Operación 15.000 Es la cifra acorde A lo que está pasando Ahora mismo O sea Es lo que debería acompañar Todo lo que está haciendo Felipe Moreno No tiene otra cosa Que luego Está el tema económico A ver Cómo sale Todo esto después Pero el esfuerzo Entiendo Que Que Todo este esfuerzo Si al final Hay déficit A ver Quién lo va a poner Sí, sí Me dice Antonio Jesús Que sí Que es verdad Eso de los 2.000 Y José Adolfo López Si ganamos Al Córdoba Seguro que llegamos A más de 15.000 Los murcianos Somos así Yo Yo creo que Sería el momento De que Yo He hablado de esto En En Twitter Y también En una carta Que envié Al club De Desatar El miedo De quedarse fuera Y lo que hay que hacer Es Como Como dice aquí Que nos dijo De hacer una campaña Agresiva Sí Obvio Zangano Chicos Poner un honor Un poco más fácil Eso Es decir Ser un poco más agresivo Y un poco decir Que esto Va a ir bien Pues te apuntes ahora O luego vas a pagar Sí Así es Es que eso Como han dicho Lo que hace Lo que hace el Cádiz Lo que hace el Cádiz Dice Tienes un 6% De descuento Todos los que estaban Por año Sí Los que estaban Abonados en segunda vez Oye Y un abono De tribuna En el Cádiz Cuesta 1.200 Y la gente Lo tiene por 300 Por haber sido Abonado en segunda vez Porque claro Cuando ingresas 560 millones Por televisión No es tan importante El dinero De los abonos Es ahora Para equilibrar Ahora cuando hace falta La pasta Y este Que te acaban de poner En el chat Es para ti Directamente Léelo El título de FOMO Claro Fear of missing out El miedo De quedarse fuera Ahí está Es una táctica Que utilizan Las empresas Porque la gente La psicología Hay que utilizarla Hostia Me voy a quedar Sin entrar en primera Pues entonces Me hago mi abono ahora Que tampoco cuesta Mucho dinero Exacto Una cosa lleva Lleva a la otra Chicos que llevamos ya 52 minuticos Ahí de programa Y quiero hablar Un poco Del rival Del Córdoba Que como hemos dicho En los titulares Del inicio Es un equipo Bueno Es un equipazo Es uno de los que van a estar Luchando con el Real Con el Málaga Con el Ibiza Y con otros Con el Castellón No sé Los 6, 7, 8, 9 equipos Que van a estar peleando Quedan entre los 5 Siempre habrá Dos o 3 equipos Que te luchen Hasta final de año Los play-offs Entonces este año Va a ser precioso Es que Y la calidad De los futbolistas Que están Bajando a Primera Federación También Porque al final Todo se contagia Son los propios futbolistas Los que ven La calidad Y sobre todo La posibilidad De futuro Que tienen En esta categoría Que yo creo Que prefieren Bajar un escalón Y ser De un equipo potencial Para subir A quedarse en segunda Con un equipo Para luchar por el descenso O tener un ¿Sabéis esto Que me recuerda? Lógicamente Estrapolándolo A otra época Y demás En los 90 A principios de los 2000 Y tal Cuando era Primera, segunda Segunda B Tercera División Salir de Tercera División Era muy complicado Y había equipos Que bueno Que tenían Mayores presupuestos Y mejores equipos En Tercera Que en Segunda B Porque era muy complicado Salir de la Tercera Y estoy viendo Estrapolando todo eso Lógicamente Con otros años Y demás Esta primera federación Es complicadísima Con un equipo Con un historial detalle Y un bagaje detrás Que va a ser muy complicado Salir Que la gente no piense Que ve Vamos a ganarlo ahí Con la chorra afuera Perdonar la expresión Esto va a ser muy difícil Va a ser muy complicado Lo que dice Lo que acaba de comentar Antonio Jesús También Que los salarios Que en Segunda Se aprieta mucho El límite financiero Y en Primera Rubiales Que no está ahora también Para controlar nada Pero no controla nada Que es cierto Al final eso también Es algo que se debería controlar Sobre todo por equipos Como el Dense O Intercity Más que por equipos Como Guzzi O Castellón Yo creo que Pero bueno Tiempo al tiempo Bastante bien Se está haciendo En esta Primera Federación Todo Sorprendente bien Es que claro El tema Intercity Ya lo hemos masticado Muchas veces Que Con ingresos De 400.000 Hacer un presupuesto De 5 millones En que cabeza cabe Y en que federación No hacen algo No hacen algo sobre eso Vale que el Murcia A lo mejor Y que no es algo puntual 3 millones Y que gastamos 4 Pero Pero el 75% Lo cubre Lo que no puedas hacer Es salir Cubriendo el 5% De tu presupuesto Y a posteriori Con impagos Con salario Con meses de retraso No es serio De hecho Finalmente ¿Os acordáis Del Inter Madrid Este Que no quiso jugar Por no Cumplir esos ratios Esas movidas Que había que cumplir Para disputar Para poder competir En Primera Federación Pues finalmente Obviamente No lo han dado la razón En ningún sitio Y no sé Si ha llegado A desaparecer O no sé ahora Por qué categoría Andará En equipo Que era tipo Intercity Sí Y Hablan de que Entre varios jugadores Me suena Sí, sí Fue algo ahí Como un invento A ver si suena la flauta Y llegamos Donde llegamos Y Pero bueno A ver este Este fin de semana Que es lo Lo importante A ver cuántos somos A ver si llueve A ver El equipo Efectivamente Y antes de De ese análisis El tema De los De los asientos Que han quedado Muy chulos El otro día Me preguntaban Dicen ¿Tú crees Que van a hacerlo? Y ponía un vídeo De que lo habían hecho Eso mismo Que no me acuerdo En qué En qué estadio fue Y Y lo dije No, no creo Porque claro Eso no es barato Tampoco que sacadísimo Pero vamos Barato no es Y mira Pues eso Que lo hicieron Estoy yendo unos ruidos No sé De dónde entro Mis cascos Están locos Pues eso Analizamos El rival Abo ¿Tienes por ahí Alguna cosita? Cuéntame cosas Alguna cosilla Sí, por encima Superficial No, al final Viene un Córdoba Que ¿Qué? El Córdoba Al final Es un equipo Que va a ser eso Va a ser un Arsenal No, Arsenal No, va a ser un Liverpool Un Chelsea Un Newcastle Va a ser la unidad productiva No sé cuánto Sí Pero va a ser Va a ser un equipo De esos De esos De Tabla alta De Premier League De los que juegan por Europa Los que juegan por playoff Incluso Podría jugar Incluso por Por el primer puesto Porque viene Muy reformado Viene con 12-13 fichajes Viene después de jugar Contra el Ibiza Un muy buen partido Que tuvo que remontar Y al final Le remontaron Pero contrató un Ibiza Que la verdad es que El Ibiza Es el Barça De esta temporada Sí, ha fichado O el Madrid Como queréis verlo Y donde poner Pero sí ¿Oye, ha fichado al final Rubén Castro Por el Ibiza? En principio no No sé si tenía El almacete Me parece que estaba ahí también A la casa De De Rubén Castro Pero no tengo ni idea Que yo sepa, no Él Que ha fichado por el Córdoba Es Cuqui Zalazar Del Depor Un buen delantero La verdad es que Tiene buena pinta Y hablando antes Del Orihuela Miguel de las Cuevas Mítico jugador Sí, puedo verlo Acaba de marcharse Y fíjate A Orihuela Con Oscar Sánchez Y bueno Viene en algún partido Que otro Pues sí Totalmente Viene un Córdoba La verdad es que Muy bien preparado Acordaros Que la temporada pasada Tuvo Un pinchazo Se desinfluyó De una manera increíble A mitad de temporada Cogió un ritmo Nefasto Cambió de entrenador Y tampoco pudo levantarlo Al final Ni siquiera se metió En playoff Este año Han fichado A Iván Ania Que es el entrenador Que estuvo en Algeciras Un entrenador Como el del Granada Que también es muy ofensivo Y es muy de golear Básicamente A las pruebas Me remito Dos, tres contra el Ibiza Se dice pronto Pero son cinco goles En la primera jornada Vienen con jugadores Pues como Pues eso Toril Que va a volver a casa Puky Salazar Que no sabemos Si estará Recio Mítico jugador También de primera división Que vamos Levanta Pálaga Dos jugadores A destacar Que a mí La verdad Que con el partido Con el Ibiza Me gustaron mucho Es el marroquísimo Bouzaidi Creo que se llama Estaba en el Sevilla En el Sevilla Atlético Hace un par de años Sí Hace un par de años Estuvo en el final En Sevilla El año pasado Juego en el Córdoba Y un chaval Que la verdad Es que bastante Bastante interesante Es de estos rápidos Veloces Versati Es como Carlos Rojas Del perfil Y también Yuzi Villarra Que no sé si Camerunes o Senegalés Que también También es interesante Luego Iván Rodríguez Que es un jugador También en defensa Mítico de la categoría Que no sé si jugara Porque el partido pasado No lo hizo Y bueno Un rival ofensivo Que son de los que Te planta cara Y yo creo que va a venir Aquí con todo No va a ser un Granada B Bueno el Granada B Realmente Al principio del partido Sí que Tuvo poco Hasta los últimos 20 minutos Pero va a ser diferente Yo creo que Vamos a tener el primer Gran rival Por así decirlo Sí Ojalá un 2-0 Me equivoque en todo Y al final Sea un partido De 18 tiros a puerta Y ninguno En contra Ojalá Pero vamos Que los 3 puntos Se quedan aquí ¿Cree que va a ir Mucha gente al estadio Este sábado? Yo ojalá Ojalá llegara a los 10.000 Sería difícil Muy difícil Yo creo que estaremos En los 8.700 Pero al final La feria es lo de siempre Sí que cuando no es la feria Es otra cosa También Viene de lluvia Murcia Somos hormigas Sí, sí Hacho Si es agua Coño Si es agua Que llueve Y la gente se va a la feria O sea Que si llueve Te mojas en la feria también En el estadio Tiene ahí Para taparte Y no No te mojas De verdad Cualquier cosa Que sea menos de 12.000 Sería para mí Una decepción Con todo lo que estás haciendo Pues yo ya lo siento El equipo Que se ha hecho El estadio Que lo están poniendo bonito Que tenemos todo Chacho Ir a fútbol Ir a fútbol Coño Yo creo que van a ser sobre 8 o 9.000 Sí Yo también Pero bueno Dice Antonio Jesús Que si lloviese vino Estaríamos más contentos Y JMQ Dice Entre lluvias Ferias Vacaciones Que aún tienen algunos Ojalá seamos muchos Yo creo que ese es el pensamiento Que tenemos unos cuantos Y en este partido A lo mejor si hubiera sido En vez de esta segunda jornada En la jornada 6 Por poner un ejemplo Pues seguramente Entraría bastante más Iría más gente A ver este encuentro Bueno Pero bueno Ojalá me equivoque Ojalá me equivoque Lo que Lo que sí vi Que en el Compras la entrada Vi esta mañana Que en el fondo sur Solo quedaban Ciento y pico de entradas O sea Ya sé que tienen que venir Todos los abonados Pero Quedan pocas Y a lo mejor Ya están ahí Y han limpiado Porque lo de los asientos ¿Va a ser solo lo que pone Real Murcia? ¿O van a ser La parte de arriba Que están también? Yo lo que sé Del otro día Es que habían Dos equipos De dos personas Con mangueras Limpiando asientos Que sea un paso Previo A lo del El gas Para quemarlo Para relucir El color No lo sé Pero Pero Por el mismo Tweet de Real Murcia Ha dicho Que no creo Que llegamos A todos Para el sábado Pero estamos en ello Ah bueno Es que es genial Un lavaiico de cara Que va bien Porque esas sillas Tiene el tiempo Que tiene el estadio O sea que Aunque no le den mucho El sol Algo de sol Le dará a lo largo De todo un año Quedamos o no Y las inclemencias Del tiempo Supongo que Solo lo teco Los granos ¿No? Por si los blancos No es blanco Algún día Serán todos De color grana Y el Real Murcia Ojalá Ojalá Algún día Ojalá Jugamos siempre Con medias granas En las maquetas Y demás Eran todas granas Y el Real Murcia En blanco Sería lo suyo Sería precioso Y las medias granas Estarían guays Si fueran a granas O sea Rojas y blancas A franjas Sería una pasada Pero visto las presentaciones Visto las presentaciones Un jugador con blanca Y otro con grana No hay colores Queda muchísimo mejor Con la grana En mi opinión Totalmente Si es más identitario Al final No sé Es como más Representativo Más diferente Al final Si Si Además llevamos Muchos años Ya con blancas ¿No? Si Es hora de cambiar Si otros lo han hecho Nosotros que hemos llevado También las granas Un montón de tiempo Oye que lo dice Flo Y un montón de números Yo estoy en Sierra de Segura Y este Lunes curro Y adelanto mi vuelta Dos días Por ver al Real Murcia Esa es la actitud Bien pues Flo No sabemos si a lo mejor Porque ahí va a llover mucho También adelanta Su llegada Que es posible Pues yo creo chicos ¿Queréis añadir alguna cosita más? Porque Yo creo que hemos tocado Todos los palos hoy Kiri Hoy Hoy te la juegas Con el resultado Que por cierto Acerté Uno o dos No sé si os acordáis Pero Era una cena Nos jugábamos ¿No? Algo así Dijimos Sí, sí ¿Qué, qué, qué, qué? Pagaba Ahora hay que rebobinar A ver Pagaba los de comunicación Del Real Murcia La cena Aquí ya se están mojando Venga, darnos un resultado Los que estáis ahora mismo Por aquí conectados Dice Antonio Jesús Dos cero Venga Y luego dice que va por Nuestro Real Murcia Aunque yo viera Allí donde él va a estar Eh, venga Dale al result Dale al play Venga, resultado Yo antes de que lo diga nadie Voy a por el tres uno Vale, tres uno Aquí están muchos diciendo dos uno ¿Eh? ¿Qué bien? El cero uno El peor partido de Murcia En su historia No Contra Gap Eh Eh Pues no sé Un tres dos Tres dos Aquí nos dicen dos uno Varios dos uno Eh Mike dice uno cero Y sufriendo Pues venga Yo voy a decir aquí Lo voy a escribir Para que quede constancia Tres cero Yo siempre llego tres cero Yo voy ahí Con solvencia Que no se sufra En exceso En el partido Uno cero en la primera parte Y en el segundo tiempo Al contragolpe Nos lo lijamos Ahí De buena manera Pues chicos Que yo creo que por allá va bien Damos las Gracias a Venta Alegría A los amigos de Vinísimo A los amigos del horno De Belluca Y a los amigos de Destino Molón Que son nuestros patrocinadores Nuestros colaboradores Los que nos echan ahí Un cable Pues todas las Todos los meses Y me dicen que el chatungo Está a tope con ese tres cero Que yo me lo engarría pronto No Para decir luego cero cero Ya estaría a tiempo Pero de momento Tres cero Y Y ya está Para decir luego Hay que amarrar el resultado Para el ascender Pues entonces ya Será más adelante Que Chatungo es un placer La semana que viene Otro ratico El jueves a las nueve Aquí estaremos Contando cositas Aunque haya feria Y haya Más cosas que celebrar Estaremos aquí Para contarlo todo Muchas gracias también A todos los que habéis estado Hoy en el chat Que habéis estado ahí A tope Y guay Y opinando Muchísimo Muchísimo Como siempre un placer Un abrazo chillado a todos Y que El sábado ganemos Que el domingo Estemos de celebración Hasta la semana que viene Chao Chao Uy Espérate que hay un último gol ¿Qué? Mad Mad Ha marcado el gol En el añadido Ale Rubio Sí, sí Ha hecho el gol De Ale Rubio Ha hecho el El 4-0 Menudo partidazo Hemos vivido Hoy en En Murcianistas S.A. ¿Cómo no? Aquí solo hablamos Del Real Murcia No se han hecho así ¿Qué queréis que os diga más? Ahora sí La semana que viene Autorático Chao, chao Chao Adiós